Música Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí Música En ese momento sentí muchas ganas De tomarme un trago pero un retorte Que le había jurado a mi madre santa Nunca emborracharme por un mal querer Música Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado no volver a tomar Música Quise emborracharme con puro tequila Música Pero había jurado no volver a tomar Música Quise maldecir aquella que un día Sin decirte nada Con otro se fue Música 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 Música